Hola que tal amigos de HoyLosÁngeles.com Bueno, se realizó finalmente la conferencia de prensa entre Sergio Maravilla Martínez y Julio César Chávez Jr. La pelea se realizará el próximo 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada y bueno, el día de hoy habló Julio César Chávez Jr., Julio César Chávez padre así como Sergio Maravilla Martínez y su entrenador Pablo Sarmiento. Veamos lo que dijeron en esta conferencia de prensa la primera del tour de la gira promocional aquí en Los Ángeles. Hace mucho tiempo que venimos buscando lo que verdaderamente nos han quitado y el 15 de septiembre el cinturón va a volver al verdadero campeón Sergio Maravilla Martínez. Creo que ya se le cumplió el sueño a Martínez. Creo que el sueño se vino para Martínez. La verdad se ha hablado tanto de esta pelea con todo el respeto de todos ustedes ha hablado tanta, tanta, tanta como se dice, buches, mierda en español. Definitivamente creo que mi hijo Julio va a una pelea difícil, a una pelea dura pero estamos seguros y confiados en las cualidades, en la capacidad, en la fortaleza de mi hijo Julio para que ese 15 de septiembre salga salga adelante. nada más le quiero decir una cosa a Sergio Martínez que con todo respeto con todo mi respeto con todo mi respeto mi respeto mi respeto que un mexicano ya lo noqueó no olviden que un mexicano ya lo noqueó no olviden que un mexicano ya lo noqueó ay, 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 Julio Padre no se sabe, no se sabe, ojo que si quiere reconocer a Junior después de la pelea que le saque una foto ahora porque si no va a ser imposible reconocerlo le voy a ganar por paliza voy a dedicar este combate para todos los futbolistas argentinos también y como dije, y como dije el 15 de septiembre le voy a quitar todas las plumas que tiene la piel Chávez Junior muchas gracias bueno, como dice Fernando Beltrán creo que se ha venido a estar hablando muchas cosas que no son ciertas si hay alguien protegido aquí por el CMV es él porque él es amigo, él sale en un programa con Fox, con Suleyman y con Mauricio yo nunca he tenido relación con el CMV él hizo ese negocio con el CMV porque quería pelear en un futuro conmigo porque quería dinero, nadie quiere pelear con él yo soy el único que le di la oportunidad bueno, hablando como peleador, es un gran campeón lo respeto, es un gran peleador un peleador bastante, un buen peleador yo creo que de lo mejor que ha habido en este tiempo en peso medio creo que va a ser una gran pelea va a ser una gran pelea porque creo que estoy listo estoy listo para esta pelea me voy a preparar bien duro y el día 15 de septiembre van a saber quién soy y lo que voy a hacer como peleador me voy a consolidar como un gran campeón de eso pueden estar seguros y también decirle a toda la gente agradecerle por el apoyo que me han brindado en mi carrera el 15 de septiembre no se pierdan la pelea va a ser una gran pelea y que quede bien claro yo voy a ganar el día 15 de septiembre de eso no tengan dudas y le voy a demostrar a Martínez quién soy como peleador creo que se va a tener que tragar sus palabras y ahora yo le pregunto a él ¿a dónde se va a ir cuando pierda por todo lo que ha hablado? a bailar gracias